Explosivo enfrentamiento familiar. Crista Montes rompe el silencio y revela el duro distanciamiento que enfrenta con sus hijas, en especial con Gala Montes, la tercera finalista de La Casa de los Famosos México. Lo que parecía solo una representación en La Rosa de Guadalupe se queda corto ante el verdadero drama que vive esta familia en la vida real. Tras la polémica aparición de Crista en la gala final del Dialety sin la aprobación de su hija, la relación madre e hija se ha visto empañada por un distanciamiento cada vez más intenso. La confesión de Crista Montes, sin familia, sin hogar y llena de acusaciones. Crista Montes, con más de 90.000 seguidores en redes sociales, impactó a todos al compartir la cruda situación que enfrenta. No entiendo tanto odio en el corazón de mis hijas. Me sacaron de mi casa, sin trabajo ni apoyo. Me llaman ratera. La madre de Gala y Beba Montes desahogó su dolor en redes, cuestionando las duras críticas tanto de sus hijas como del público. Respuestas que avivan la polémica. Lo que encendió aún más los rumores fue la declaración de la conductora Joana Vega Viestro, quien comentó, «La mamá que quiere regresar diciendo que su hija da vergüenza». Crista respondió de manera contundente, señalando que este tipo de comentarios son una forma violenta de entretener, y lanzó una advertencia sutil a Vega Viestro, insinuando que nadie esté exento de vivir situaciones familiares difíciles. La conductora, sin embargo, afirmó que su vínculo con su propia hija es sólido y aseguró que jamás dependería emocionalmente de ella. ¿A dónde llegará esta tormentosa relación? Crista Montes y Gala Montes están en el centro de la polémica, y su historia sigue generando interés. Podrá haber una reconciliación o las diferencias serán irreparables. No te pierdas los próximos capítulos de este escándalo familiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!